Música Lo más importante es la autosostenibilidad y la vamos a lograr a través de la red comunitaria ¡Poyotepe! ¡Poyotepe! Este espacio era totalmente olvidado, deteriorado y gracias a la red comunitaria y a todo el apoyo y la colaboración la asesoría de LoFootball es como si hemos entrado al rescate de las canchas denominadas El Puerto y esperemos que estos, como muchas otras acciones que han llevado a cabo, sigan creciendo y por eso nuestra asociación, poder que ustedes, los niños, estén muy cerca de su casa y puedan disfrutar de estos espacios como el que tenemos en el día de hoy en Coyotepe ¡Muchas gracias y que viva Coyotepe! Este espacio es, decimos, más que una cancha es algo con la fuerza, la pasión de la comunidad han trabajado con sus ideas, habilidades ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta! 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 ¡Gracias por ver el video!